antes de comenzar el vídeo quiero enviarle un saludo al buen nick rocha hermano gracias por estar aquí apoyando y de repente ver mis vídeos muchas gracias carnal y también al buen roger david astudillo que me pidió otro saludo aquí bro pide los que tú quieras y todos en general pueden pedir los que quieran cuantas veces gusten ahí comenten en los vídeos si quieren un saludo para el próximo vídeo no hay ninguna falla y para el buen flash a flash y está también gracias por estar aquí viendo los vídeos dando like y apoyando pero muchas muchas gracias en el perdón flecha siempre siempre bueno sale yo lo dejo con el vídeo espero lo disfruten si todavía anda viendo mucho pero ahorita les digo acerca mucho texto mucho texto momento de tensión es que en cualquier momento me puede salir algo ya conozco o sea conozco desde el primer juego entonces por eso ando bien pendiente qué tontería deberíamos entrar protegemos el perímetro hasta nueva orden mantente alerta por si viene hacia aquí tengo algo mierda insertado entremos ahí no chingas tu madre no chingas se mate culera creo que la tenemos por aquí sorpresa no chingas que no se muere por el tiro de la jeta buen intento buen intento baboso ahí estás mal ahí perro tú en verdad me arruinaste ¿verdad? así es bro muerto por baboso mucho texto se aproxima mucho texto nada wey ya van como pinches siete cajones que abro wey no hay nada wey ¿por qué? porque ¿para qué chingados los ponen wey? son como no sé tres minutos que se me fueron del stream abriendo cajones wey donde no hay nada ah bueno aquí sí hay cosas se aproxima mucho texto bueno no no está suficiente texto qué rico ¿no? para refrescarse un rato agua de charco mi favorita agua de calzón es esta la que está llévele su agua de calzón cien por ciento purificada jajaja ay wey mira renacuajos a ver que nos encontramos mucho texto se aproxima ¿soy yo? bueno no he visto bien creo que no he visto bien pero a la mierda tu madre ay wey me sacó un puto susto este asqueroso a ver no este manual del comunismo no me sirve para nada trataré de dejar al perro vivo ok no wey está llorando wey pero pues ¿qué puedo hacer? wey el perro está moviendo el cuerpo de la persona que maté wey no no estoy llorando más hola verga no 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 ay ay voy a subirme wey ay 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 que montoneros de mierda no ay qué ay 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 no as Headshot en tu pinche cara Pinche campeón masivo A la verga si me dieron A la verga No Lo verga Simón puta No mames Se escondieron por alla Gatela A la verga No mames Que chingas me pusieron Buenas No me gasearon Me gasearon Mamen Que mamada A la verga La intrusa esta aqui Ayuda Que no escape Los tenemos rodados Más cerca Valiendo Chupas ¿Qué diablos haces aqui? ¿Creiste que te dejaria hacerlo sola? Jesse ¿Donde esta Dina? A salvo Un poco enferma ¿Que le sucede? Esta bien Por alla Disparsense Adios son demasiados Estas herido Estare bien Tus amiguitos Me atacaron Sin advertencia Ni nada Dime que no viniste solo Después me regañas Por eso Eres un idiota Lo sabes ¿No? Si Muy bien ¿Ves la camioneta? Ese es tu plan Tenemos que llegar A ella Ok ¿Lista? Si Oye No hagas nada Estúpido Voy a mirar Que pasa Tengo ya ¿Ves algo? Los tengo Justo aqui ¡Gabby! 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 Tengo las llaves ¡Vamos! Vamos ¡A la verga! Ok Ok ¡A la verdad! ¡Bombe! ¡Bombe a más! ¡Vamos, vamos! ¡Jesse, sácanos de aquí ahora! ¡Al su intento! ¡Jesse! ¡Dotito! ¡Cuidado! ¡A los huevos! ¡Que no usa! ¡Hala, verga! ¡Ya, ya, ya! ¡Alcánsalo! ¡Aaah! ¡Mambo! ¡Hay que protegerlo! ¡No puedo disparar! ¡Chingato malo! ¡Aaah! ¡Que no te muevas! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡A la verga! ¡Se quemaron! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vámonos! 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 ¡Pinche cinturón! ¡Pinche cinturón, perro! ¡No mames! ¡Pinche coliflor! ¡Asesino! ¡No! ¡Nah, güey! ¡Ya está muerto! ¡No se pinche coliflor, güey!